Miren mi gente, el que tenga su cuarto para comprar su vainita, miren chequeen que cosa más linda Que belleza señores, chequeen eso Chequeate pana, tal color es hermoso Dijo un hombre en su tierra, tal color es hermoso Mira que cosa más linda pana Que chulería mi socio Una vaina ricuchi castiel Aquí estamos en Miami Beach Mira que preciosura Chequeate El panorama de Miami Bendición y buena suerte a todo el que pasó por aquí porque cuando se puede, se puede Cuando hay pagatá que gasten y cuando hay que trabajar para buscar pagatá también se trabaja Gracias por ver el video Gracias por ver el video